Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo potencializará al Toluca, auxiliar de Nacho Ambriz. Después de la derrota de Toluca ante América en la Copa por México, el auxiliar técnico Luis Pérez habló del partido, pero también se dio tiempo de señalar la importancia de integrar a refuerzos como Maxi Araujo, que fue anunciado oficialmente este lunes. Es un jugador que tiene unas condiciones importantes, tiene sacrificio, tiene calidad, viene a aportar cosas importantes a la institución y eso va a potenciar al plantel y eso es algo que necesita el equipo. Y dentro del plantel, no solo él, también está la llegada de los refuerzos que va a ser importante, expresó Pérez. Sobre la derrota ante las Águilas, el también técnico señaló que se debe trabajar más en la recuperación de la pelota porque esos errores cuestan caro a la defensa de los Diablos. Siempre es aprendizaje y más en pretemporada. El trabajo que se viene realizando con la tenencia de balón ha sido buena. Creo que cada día ha sido mejor, pero tenemos errores al inicio del juego, como perder la pelota y el aprendizaje es seguir mejorando e insistir en la recuperación del balón. Estar mejor protegidos defensivamente, apuntó y dijo que la directiva, junto con Nacho Ambriz, analizan la posibilidad de fichar otro jugador. La directiva y Nacho estarán trabajando en algún refuerzo o más. Cada quien está compitiendo por tratar de mostrarse en esta pretemporada y llegar de la mejor manera. Por otro lado, Claudio Baeza se lesiona versus América y enciende las alarmas. El defensor Claudio Baeza encendió las alarmas en el banquillo de los Diablos Rojos del Toluca al sufrir una lesión durante las acciones de la jornada 3 de la Copa Sky 2022 de pretemporada en contra de las Águilas del América. En el minuto 20, el zaguero chileno sintió una molestia muscular que derivó en el ingreso de la asistencia médica del conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz. Pese a que el defensor Claudio Baeza mostró una mejoría, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca optó por no arriesgarlo y realizar el cambio para darle ingreso a su compañero Alan Rodríguez. Al momento, las Águilas del América se encaminan a la primera victoria en la Copa Sky 2022 de pretemporada al derrotar en condición de visitante en contra de los Diablos Rojos del Toluca en la acción de la jornada 3. Sobre los lesionados Thiago Boulpi, Valver Huerta y Jordan Sierra, Luis Pérez confía en que estarán listos para el clausura 2023 y por ahora evitó decir si jugarán el siguiente duelo ante Cruz Azul. Van bien, van en la evolución que es natural y esperamos poder contar con ellos para el inicio del torneo, apuntó. Para finalizar, Maximiliano Araujo se convirtió este lunes en el tercer refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para el torneo clausura 2023. Con una imagen de bienvenida, el Club del Estado de México oficializó la llegada del lateral uruguayo que era objeto del deseo de varios equipos de la Liga MX, sin embargo, los rojos terminaron por ganar la partida. Araujo, de 22 años, dejó a la franja del Puebla para vivir una segunda etapa en el fútbol mexicano, pero ahora vistiendo los colores del Deportivo Toluca. De acuerdo a las versiones no oficiales de las últimas semanas, Maxi estará ligado a los mexiquenses por un periodo de 4 años y la transacción habría superado los 6 millones de dólares por el 80% de su carta. Surgido del Montevideo o Andaraz en el 2018, Araujo fichó con los camoteros para el 2020 donde jugó hasta el torneo clausura 2022 cuando varios equipos entraron a la disputa por hacerse de sus servicios. Maximiliano se unirá a Emilio Orrantia y Brian García como refuerzos en el plantel que dirige Ignacio Ambriz.